Cuando la Maja estuvo acá, la Maja Española y Isabel, por supuesto en este canal le hicieron los honores del gas. La recibieron con un productor, con un camarógrafo, que ella pagó. Y estuvieron en todo momento. Algunos chicos de mi canal, algunos hombres, fueron y me dijeron Ah, no es tan guapa como parece en la televisión. Y yo le dije, pero hijitos, ustedes y yo trabajamos en la tele y sabemos que la tele miente. Por eso es que cuando yo me encuentro con la gente en la calle, todo el mundo me dice, wow, que Maja eres. Mejor de lo que apareces en la tele. Pero con ella fue diferente. Dicen que se veía mejor en Antena 3 y en la tele que en persona. No lo digo yo, lo dicen los hombres peruanos que la han visto acá. Eso sí, les asombró tu altura, hija mía. Los hombres acá se dejan a cobardar muy rápido por la altura de una mujer. Pero bueno, ¿qué tanto les cuento yo? Mejor se los cuento con este detrás de cámaras donde estuvimos. Porque bueno, ella tenía, estuvo solo en este canal y en algunos sitios, solo con su equipo y con nuestro equipo. Así que, conozcan a la Maja. A la Maja. Fuera de cámaras y fuera de pleitos. Allí está, llegando a Lima. ¿La llevamos directo al hotel o a tomar algo? No sé, Isabel Rábago luce cansadísima. Cansada, muy cansada. Los cebras son muchas, muy cansada. Dimeña Perú. Muchísimas gracias. Estoy deseando conoceros a todos. Gracias, Sweetie. Vas a saber lo que es la hospitalidad peruana. Ahora te dejamos con este asistente del asistente de un asistente para que te cuente cuál será tu agenda. Y nos vamos corriendo a descansar, que nos espera un día muy largo en el canal. Y ya, en Gateré. Estas son las oficinas de la revista de Magali. ¡Hey, hello! Es Inay supervisando todo. Sí, el chaval está majo y es un jovenzuelo. Uy, casi del mismo tamaño, ¿no? Es que ella usa unos tacazos. Las españolas me gustan tener en tacones. No, son altas, a mí, ¿no? Mato muy terreno con los tacones. ¿Ah, sí? Sí. Ya, Isabel, relax. Que ya viene el primer encuentro con Magali. Aquí voy a estar sola con ella y estoy un poco, tengo un poco de miedo. ¡Déjate de miedo, caracho! Y ya, al encuentro de la pelirroja. No me lo puedo creer. Si es Magali, Magali Medina. Magali, ya te dije, mi majestad, con los tacones. Sí, miren, culpen las fachas, miren la ropa. Pero yo aquí es muy temprano a trabajar y hoy entonces tengo que grabar. Magali, la colina es por mí. Es por ti, me lo puse en homenaje a ti por dos mil clics, todo. Espérate que la alfombra roja es hasta aquí. Todo son risas, todo smile. ¿Y siempre trata de diva Magali? Bueno, sí, pero lo hace en un buen sentido. ¿Tú crees? Ella misma lo dice. Ella es diva en el sentido de que lleva 15 años o más en la televisión, que se ha hecho a sí misma, como nos ha contado, que lucha por seguir siendo la número uno. Y a eso me refiero. Bueno, las divas televisivas, como por ejemplo también las tenemos en España, pues son mujeres que se hacen a sí mismas y cuando están allá arriba se pueden permitir ciertos lujos que, por ejemplo, las que estamos empezando no nos podemos permitir. Bueno, ya llegará su momento. Ahora dejemos que nuestra encargada del área de investigación, clasificación y reproducción periodística le muestra a Isabel toda la cobertura que tiene en Perú. ¡Rapidito, Isa! Por favor, después llegas una copia de todo esto. Ahora correr a maquillaje, al ascensor y a la pequeña oficinita de Magali. ¿Cómoda? ¿Lista? Ok, entonces que llegue la hurraca. ¡Raja en este vestidito! ¡Hello! ¡Hi! ¿Qué dices? Más y más besos. La simpatía es mutua. Pero claro, hay que reconocer que la española ha venido hasta aquí por la entrevista. ¿Qué porcentaje le dedican a ella dentro del programa? A ella le dedicamos, solemos dedicar 10 minutos, así, porque es divertido, porque la gente se divierte. Y, vamos a ver, si no funcionara Magali en España, no hubiera habido un segundo día. Ni yo estaría aquí. Es lo más cierto que nadie ha dicho. Así que Isabel tiene un encuentro televisivo con la mujer a la que tanto han provocado, reproducido y promocionado en España. ¡Ese es nuestro cebo! Ok, un retoque de maquillaje, caminar con el asistente al lado, saludar a nuestro director de televisión y directo al set. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Está caminando en la bruja! Perdón. Reina de España. ¡Ah, vale! Porque yo lo de la bruja no te lo tolero. Anyway, y tocando ciertos temas, la española tuvo que disculparse. A mí, yo me di cuenta que te dolió eso cuando comentaste en directo en el programa el tema de secuestro de tu hijo. A mí eso, vieja, a lo mejor nos equivocamos sacando esto. ¡Ay, perdón! ¿Cómo dijo? A lo mejor nos equivocamos sacando esto. Sí, hay más. Yo creo que esta guerra es una guerra entre tú y otros canales que nosotros sin querer hemos tocado y es lo que realmente te ha dolido, que haya llevado eso ahí a España. Si eso no es cierto, yo te pido en nombre de tu aspaña y de mi programa disculpas. Si te ha dolido porque yo te pido en nombre de tu aspaña y de mi programa disculpas. Muy bien. Y si eso entendió, te lo desculpas. Y así las cosas quedaron claras. Cada una dio su opinión. El público tomará sus propias decisiones. Solo hemos cumplido el lado más íntimo de esta reina española y se enfrentó a la burrata del Perú, quedando uno a uno. Muy bien. Ahora, para decirles a los amigos españoles que acá tenemos un tipo de música que también la bailamos, para que conozcan algo de nuestro pueblo. Así que vamos. Ellos son los caribeños de Guadalupe. Disculpenme la manera de hablar, pero es que se me ha pegado, se me ha pegado. Este es David del Águila y él es Yosimar. ¿Cómo dijiste? Pues hombre, vamos. Vamos, vamos, vamos. Es como la música peruana. Ya, pero música peruana, porque ustedes dos andan peleando, chicos. Hagan llevando sus líos hasta la Fiscalía, el Ministerio Público. ¿Qué es eso? Van a decir que acá en el Perú somos unos peleones, que todos los demandamos. Sabemos trabajar, mamá. Estamos trabajando. No seas mentiroso. No, estamos trabajando. ¿Quién pegó a quién? No sé. Uy, uy, uy. No me he preguntado. Yo le puedo tirarte la demanda. Este muchacho ha dado que hablar, ¿no? Le reconoce en la cara el ex de Florcita. Ese es el ex de Florcita. Cosa del pasado. Cosa del pasado. Que se peleó con Yosimar y que también, ¿por qué diste que hablar? Ah, porque te sacaron unas fotos y declaraste en un programa que eras B. Como Jaime Bale. Esa. B. Está de moda decir eso, ¿no? No, no es que está de moda, pero eso es un personal. Ya pasó y ahorita estoy trabajando con los caribeños. No, para seguir adelante. Esta es una nueva etapa de mi vida. Estoy trabajando en lo que me gusta, que es la música y los escándalos. Media privada, muy reservada. Bien reservada fue, pero lo proclamaste y salió en todos los periódicos. Al estilo Bale y todos son... Ya no hay gays en el Perú, solo hay bisexuales. En fin, señoras y señores, son los caribeños. No les vamos a explicar a ustedes, pues hombre, no les vamos a explicar a ellas en España para que nos entiendan. Mejor su música. Su música y después decimos dónde van a tocar, muchachos. Claro, vamos hombre, con la música. Vamos, adelante. ¿Qué cosa se llama esto? Se llama el mix huasca huasca. Miren, no les explicamos a los españoles qué es huasca huasca, pero es esto, miren. Adelante, muchachos. Adelante. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. Ugo a poquito te enseñé a morir. Ugo a poquito te enseñé a gozar. Soy el ternista no me olvidarás. Que de pena no me moriré. Rimo, hija maravillosa, como es un niño, caribeño, San Guadalupe Adiós, la voz hasta ahora, no quiero llanto ni la troya, se olvida mejor Pero, que seamos amigos, siempre decía la nota que dejaste ayer La nota, yo lo que si, cuando que, cuando que, cuando que, cuando que, cuando que, cuando que, en el hecho de amor, cuando te comí, cuando te comí, cuando te comí